Hola mis chicas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo la reseña de esta colección de Fantasy Nails, una de las más recientes y pues quería mostrárselas, ¿verdad? Aquí les muestro mis chicas lo que es la presentación, está muy bonita, la presentación de los frascos de igual manera y pues cada uno de ellos lleva su nombre, ¿verdad? La verdad que me gustó mucho la presentación de esta colección, está muy bonita. Y ahora mis chicas pues paso a mostrarles lo que son los acrílicos, cómo quedará pues cada tono, ¿verdad? Aquí les muestro el primero, este mis chicas tengo que comentarles que es muy muy sencillo ya que sólo lleva lo que es cola de sirena en tono plata y acrílico cristal. Es lo único pues que lleva esta mezcla, ¿verdad? Pues que es muy simple y pues pienso que todos pues podemos hacer una mezcla así, ¿verdad? Espero mis chicas y de verdad les sirva de algo esta reseña y pues mi opinión pues para que así puedan basarse en comprarla las que aún no la han comprado y o recrearla, ¿verdad? Ya que pues yo estaré dándoles pues mi opinión. Aquí pues sí se aprecia muy bien que sólo de decoración pues es la colita de sirena, ¿verdad? Como para todas ustedes chicas que pues les gusta hacer los meets o recrear, creo que esta colección es muy muy fácil de recrear pues para ustedes. Aquí mis chicas pues les muestro cómo fue que quedó pues esta mezclita y como les comento pues la verdad se me hizo muy sencilla y pues no me gustó en lo personal, ¿verdad? Aquí les muestro este otro acrílico mis chicas. Este acrílico es un tono como duraznito con unos pequeños destellos en tono plata que fue pues lo que hizo que pues luciera este tono, ¿verdad? Este tono pues sí me gustó un poco y se maneja pues muy bien, ¿verdad? Aquí pues estoy terminando de aplicar lo que es este acrílico para que puedan apreciar un poco más de cómo es que queda este tono. Y aquí mis chicas pues ya les muestro cómo es que me queda este tono, solo agregaré un poco más y quedará listo. Aquí pues ya les muestro cómo es que quedó totalmente, ¿verdad? Ahora mis chicas les muestro esta otra mezclita que la verdad también tengo que comentarles que no me gustó en lo personal ya que también lleva lo que es cola de sirena en tono plata, glitter estrafino en tono rosa, crispies en tono plata y cola de sirena en tono plata muy pequeñita que la verdad estos tonos pues no me gustaron para nada. Se me hizo muy simple la verdad. Mis chicas les quería comentar que si gustan seguirme en mis redes sociales les estaré dejando el link de mi Facebook y mi Instagram por si gustan pues acompañarme, ¿verdad? Aquí pues trato de acomodar lo que es la decoración para que pues puedan apreciar un poco más de cómo es. Pues ya que les comento que también es muy muy sencilla esta mezcla. Y siento que pues en esta colección predomina bastante lo que es la cola de sirena en tono plata. Aquí les muestro pues cómo fue que quedó, ¿verdad mis chicas? Ya que quedó pues sin color, no tiene tanto color. Aquí paso a mostrarles esta otra, mis chicas. Aquí nuevamente les comento, esta mezclita, perdón, está pues muy bonita, pero también es muy parecida a la colección Escándalo. La que tiene rosa con plata, algo así, es muy muy similar. La verdad que siento que esta colección pues está pues muy parecida a acrílicos de otras colecciones. Aquí pues trato de aplicarlo muy muy bien para que puedan apreciar pues cada tono, ¿verdad? Y cómo es que queda. Como pueden ver pues se aprecia que pues tiene la misma decoración que las de la colección Escándalo. Chicas, si les gustó esta reseña, háganmelo saber en sus comentarios qué tal les pareció y si les sirvió en algo pues mi reseña y mi opinión sobre ellos. Aquí les muestro pues cómo quedó. Como pueden ver pues predomina bastante lo que es la cola de sirena en tono plata. Ahora mis chicas pues paso a mostrarles el siguiente acrílico. Este acrílico es un rosita muy muy bajito. Y trae pues algunos destellitos en tono plata, ¿verdad? Pero como les comento es muy muy bajito este rosa que pues también se parece mucho a los de la colección Ros Gold. Como les comentaba pues esta colección sí pues es muy parecida a las colecciones que pues ya existen, ¿verdad? Este rosita es como un baby pink. Muy bajito del tono, pero pues muy bonito también. Y aquí mis chicas pues ya les muestro cómo fue que quedó este tono. Como pueden ver se mira pues bastante clarito. Ya que pues no está muy fuerte el tono, ¿verdad? Aquí mis chicas pues por último les muestro este otro acrílico. Este acrílico fue mi preferido de esta colección. Pero tengo que comentarles que es bastante parecido a los de la colección Ros Gold. Es muy muy similar ya que pues tiene los mismos tonos y la misma decoración. Que pues lucen bastante iguales. Como pueden apreciar pues predominan bastante los tonos dorado y rosa. Que pues son los de la colección Ros Gold, ¿verdad? Aquí estoy terminando de aplicar pues lo que es este tono. Aquí pues ya terminé de aplicarlo mis chicas. Ahora llevaré a aplicar el Taut Coat en mis seis muestras. Llevaré a curar la lámpara por 60 segundos. Y pues les estaré mostrando el resultado final de cómo fue que me quedaron. Para que puedan apreciar un poco más de cómo es que lucen. Ya pues con el Taut Coat aplicado, ¿verdad? Mis chicas espero de todo corazón les haya servido de algo esta reseña. Y si fue así háganmelo saber en sus comentarios. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video y gracias por todo su apoyo. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.